Vamos a ir a ver como esta luciendo la plaza a esta hora del año Bueno así luce lo que es la plaza Libertad como dice Fernando Bienvenidos a un video más Vamos a ver que nos podemos encontrar aquí Bienvenidos, suscríbanse, compartan y dale like a lo que es el video de Alec Vlogs Recuerde Andan Wilmer también con nosotros Ya está de regreso para todo lo que preguntaban Que donde estaba Wilmer Ay Dios y toda la gente Un montón Un montón Allá está Don Pablito Miren cuánta gente descansando Cuánta gente descansando De qué vos No sé Bueno que algunos ya están de vacación De qué descansa la gente Unos ya están de vacación Otros descansan de estar sentados Ya están acostados Pero la verdad Está muy feliz Porque Hemos venido aquí a la plaza A ver lo que se puede Se puede Por ahí estaba la selina Así es Así es que así luce la plaza desolada Con mucha gente descansando Pero mi pregunta es De qué está descansando La gente Se pregunta Se preguntarán ustedes De qué está descansando Pues la verdad No se fíjate No sabría decir ¿Vos? ¿Vos? La gente no descansa La gente se viene a distraer ¿A distraer? Pero fíjate que Aquí se duerme Por lo menos Ayer Dice que está durmiendo Está acostado En los asientos De aquí De los parques ¿Verdad? O sea De la plaza De los encadores Pero la verdad Mira Está returando Está el señor Allí Vaya Hay tiempo para todo Resurarte Irte a acostar Acostar A tomarte un atol Un fresco Una azona Un almuerzo Un pan con aguacate O con queso rallado Cualquiera Lo puede hacer Y es lo más importante Lo más grande Así que nosotros Andamos acá Como dijo Alex Bueno Nosotros andamos aquí En lo que es La plaza Libertad Asoleándonos Agarrando colorcito Ya que estamos Payulos Aquí después agarrando color Porque estamos todos negros No hijo Para que yo soy Moreno ¿Y yo? Yo en el sole Pasado No moré Es que vos Echas ria Tabao Dice que yo Echado Pasado Fuera galán Pues ahí Estuvimos mucho Trabajo Así que Vamos Vamos viendo Bastante gente Que Viene Llegando Mira Yo no entiendo ¿Y esa cola Para que será? Es para sacar El El Dew El 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 Es otra Cosa El El Es algo Que usan Las mujeres Para no Para que Bueno Bueno Así es Bastante gente Está viviendo Lo que es El parque Y nosotros Nos dijimos Vamos a ir al parque Ahora A escalar El parque Muy bien Hola ¿Cómo está? La señora que vende Agüita Fresquito Allí Y bailarina Del parque Así es Hace falta Abajo Hace falta Porque eso Los motiva Los da alegría Y la venta Para ustedes También Y la venta Que baja Un poco Cuando Cuando no hay combo Porque cuando hay combo Como que Jala más gente Jala más gente Porque el problema Es que Sudan La calor Y también Que no viene Gente de afuera Verdad A ver los bailes Cuando Cuando no hay Y la gente Cuando ve que Hay bailes Viene Y por eso Que nosotros Prosperamos De una manera Que la gente Dice Tráigame Cinco bolsas De agua O tráigame diez Demele una cada uno A una bailarina Pero así Y en la venta Pero con todo eso Ahí estamos Echándole ganas Echándole ganas Siempre Y los combos Que también Están un poco Tristes Porque ellos De ellos Del país Dependen De la gente Ajá Verdad Y si no hay No hay combo No hay esto También Verdad Si no hay money Y nosotros Este somos Verdad Fue la harina De que a veces Le agradecemos A la gente Que viene Que a veces Dios toca Los corazones Y esta que Peña Tome Este dolarito Y a eso Ya es una ayudita A veces Tome una colita Porque estoy Echando un café Así va Y así No vemos Nada Está bueno Que estamos Viendo a Pablo Pero gracias A Dios Ahí está Don Poblito Que se le baja La moral Rapidito Y ahí pasa Todo triste ¿Verdad? Porque los combos Don Pablo fue Uno de los combos Que entró Por primera vez Aquí Don Poblito Fue el fundador Que entró De primero Y entró Yajaya Y ahí entró Blanca De ahí Entré Yo Verdad Luchar Con ese combo Y seguimos Ahí apoyando Seguimos Aparte Pero sí Nos da un poco De tristeza Porque no lo veo El motivo Por qué Porque lo tiene Quitado Porque la gente Siempre viene Sí Y como dice Los restaurantes Dicotecas Están abiertos No está abiertos Porque solo Es un porqué ¿Verdad? Se pregunta En el porqué Y no han quitado ¿Por qué? Pero ahí estamos Siguiendo adelante Debe ser El punto Esto va a Dejar de suceder Y vamos a La libertad Otra vez A bailar A bailar Y echaron La bailadita Hasta comien A un Moreno Ahí está La morena La morena De fuego Así que Yo soy La morena De fuego Allí Está sentando La bailadita Pues vamos a ver ¿Cómo le haces? Ahí está Ahí está Rico Para abajo 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 Así es Pues como dice La morena De fuego Pues han bajado Hasta la venta Para ella Ya porque Ellas son mujeres Luchadoras Que día a día Debajo del sol De la lluvia Ahí está Aquí están Vendiendo Lo que es El agüita Y todo lo que Ellas preparan Para vender Sin embargo Pues con esto Ella también Ha bajado Como dice Ella Agradecida También Con aquellos Suscriptores Que la han apoyado Y bueno Así es La cosa Ahí estamos Que le damos Gracias a Dios Primeramente Que Dios Toca Corazones Corazones De otras partes Suscriptores Que nos han dado Una ayudita Hoy Que nos ha pasado Esto No me quejo Y le doy Gracias Primeramente A Dios Y después A los suscriptores De que siempre La ayudita Ha estado Para que Carreco Unos perenjeras Y otras Que aquí está Alex Y él ha sido Un hombre Que también Ha dejado De venir Al parque Y a que Traer un cafecito Los ha regalado Él ha venido Con mucho amor A veces A dar pancito Y nosotros Hemos recibido Con mucho amor A dar camallitos También Yo ahí estaba Haciendo comida Haciendo pen Yo cuando Él estaba En la iglesia Estuvo allá Un día Él Y desde Rosario Yo ahí llegué Él estaba repartiendo Camas Camas Manitos Allá Que hasta Nieto Lo disfrutó Así que bueno Gracias por Habernos De haberte acercado A nosotros Y gracias A Dios Muy pronto Pasará esto Y vamos a estar Acá de nuevo Sacando contenido De lo que es Baile Y de la plaza Esta es mi última palabra Este Me gusta acercarme A mis tutuveros Para que La persona Que habla Por medio Del canal Este Le ten Este Like Denle like Al canal De Alex Dele like Ahí siempre Gracias Gracias Y ahí Están siempre Ahí vemos Los videos Yo siempre Estoy ahí Pendiente Que lo veo Vi el video Que hizo Él Con ella Ahí estaban Así es que Ahí Estaban Y barriéndose Y barriéndose Y barro la sardina Y barro la sardina Y la vecina Ay no Era la chandrosa Dice Así que vamos Con la morena de juego La morena de juego Así estamos Que Dios me lo bendiga Y barro la sardina omi